El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba, saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es lunes 17 de septiembre del 2017 y aquí están las noticias. Pero por favor, vamos a lo que siempre les pido el favor, que entremos al Facebook. Margarita por allí tiene una imagen para que usted nos pueda colaborar. Y si le alcanzaste o no le alcanzaste a montar, Margarita, la del perfil, en donde le da me gusta a la página Impacto, busquen en Facebook, Impacto, el defensor de los motociclistas. Luego sube, 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 Álvaro Quique también nos está colaborando en Bogotá, esa es la imagen, perfecto, esa es la página. Usted le da, busca esa página donde está esa imagen, ese logo a la izquierda, luego le da me gusta a la página. Y después le da compartir al programa cuando le dé play. Entonces vamos con los titulares de las noticias más importantes del día en impacto. En Cartagena, esta venezolana es desnudada por otras mujeres que la sorprendieron robando en el centro comercial La Castellana de la capital de Bolívar. En Colombia, la Fiscalía nos advierte en qué consiste la extorsión de Tío Tío y cómo operan los delincuentes, para que usted no caiga en engaños. En Barbosa, así fue como este extorsionista de rojo fue capturado después de que le entregara o que recibiera una extorsión de una ciudadana a la que estaba extorsionando con su padre. En Barranquilla, por irrespeto a la policía, que tuvo que hacer uso de sus armas cuando estos delincuentes o cuando la policía perseguía a un delincuente y estos delincuentes de un barrio intentaron agredir a los policías para evitar la captura de los marihuaneros y los delincuentes en el sector de las tablitas del barrio Nueva Colombia. En Bucaramanga, vergonzoso, que esos dos disque machos, disque hombres, disque varones, que al parecer no los parió una mujer sino no sé qué sería, no le den la prioridad a esta madre en el Metrolinia en Bucaramanga, a pesar de que ella les pidió que se levantara y le diera el puesto. En Cúcuta, capturado alias El Duende, un asesino de líderes sociales en los patios a quienes amenazaba cuando lo denunciaban porque quería liderar las bandas de drogas y que los delincuentes empezaron a vender droga y regalar droga en los barrios para envenenar a los muchachos. Entonces, amenazaba a los líderes sociales. En Bucaramanga, estos sujetos estaban atracando unos abuelitos cuando fueron rodeados por los taxistas en la carrera 27 con Avenida González Valencia, hasta que llegó la policía y los capturó, se salvaron de que les dieran una leñera. En Florida Blanca, el periodista Milton Velosa de Vanguardia Liberal nos muestra cómo motociclistas, cantidades, taxistas, carros particulares y de las empresas de telefonía y hasta policías, invaden el carril exclusivo de Metrolínea en el sector de la autopista. En Ibagué, estas imágenes corresponden a esos ladrones en moto que abrieron carro, robaron el bolso y huyeron como todos los cobardes. En Barranca, Bermeca, la policía de Magdalena Medio capturó a este fletero alias Chagui, quien atracó a varios clientes bancarios en Bucaramanga, fletero que robaba en Bucaramanga, según el coronel Jaime Alberto Escobar. En Cúcuta, este venezolano, a quien le dieron trabajo, le dieron confianza, pero cuando la patrona se iba, le esculcó toda la casa, le robó las joyas, las prendas de valor a quien le tendió la mano, le mordió como el perro sarnoso, le muerde la mano a su amo, al que le da de comer, pero fue capturado cuando estaba ya listo en la parada para atravesar el puente internacional Simón Bolívar y huir hacia Venezuela. Estos son apenas los titulares, pero vamos de una vez con el desarrollo de las primeras noticias del día. Veamos esta noticia en Cartagena, cómo algunos venezolanos hacen quedar muy mal a la gente de su país que viene huyéndole a la dictadura del hambre y por eso es que la gente ya no quiere darle trabajo a los venezolanos. Aquí fue desnudada esta venezolana en un centro comercial. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esta venezolana que la sorprendieron robando en ese centro comercial, la castellana, la empelotan y la vuelven chicuca porque la gente estaba bastante molesta con el proceder de esta mujer que entró a robar a un centro comercial y adivine quiénes pagan cuando roban. Los que pagan pues son las mismas personas a quienes tienen que pagar, las empleadas son las que tienen que pagar siempre. Seguimos con noticias más importantes del día, vamos con otra información y esto tiene que ver con... Ah, pero primero vamos a saludar a los amigos de Carnicol que están en la sintonía, Wilson López, el cevichero que siempre nos sintoniza y nos hace el saludo motero y nos escribe y le da a compartir el impacto que todas sus compañeras sean así, Wilson. Igualmente saludamos a todos los de Carles de Santa Cruz, a Juan Carlos Gelbes, el supervisor, a Erika Bautista, la cajera, a Nancy Quiceno, la señora Ernestina, la de la lechona, a Joana Ríos, la vendedora de Tamales y a Isi Herrera que siempre nos atienden muy bien. Bien, vamos con esta noticia, en Colombia la fiscalía le muestra cómo es que extorsionan los sujetos que llaman disque con la modalidad de tío, tío. Tía, 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 ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué dice la fiscalía y cómo identificarlos y cómo debe proceder cuando a usted le hagan una llamada de estas? Llamadas en las que se reportan supuestos problemas judiciales de familiares y exigen dinero para solucionarlos, se han convertido en una de las modalidades más denunciadas de la extorsión. Escuche y vea para que no se le olvide. Aló, buenos días, ¿con quién hablo? Con Luz Marina. Luz Marina, ya un ratito le paso a su sobrino. Sí, tía, por favor, ayúdeme, ayúdeme que me tiene detenido. ¡Mauro! Tía, por favor, ayúdeme. Las víctimas de estos engaños se encuentran en todo el país. Conozca el caso de esta mujer en Ibagué. Escuche y vea para que no se le olvide. Me dijeron que lo habían cogido con un arma y que lo tenían en un caí y que de todas maneras necesitaban hablar conmigo porque yo era la tía. Y no me dijeron, así, hablando un poco de cosas. Ante este tipo de llamadas es importante no revelar información de sus seres queridos. Seguramente venía de alguien de la cárcel. Como yo tengo unos sobrinos que son abogados, que me dijeron el que usted más quiere. Entonces yo dije, pues, Jaimito. En este caso de Ibagué, la mujer, antes de consignar o hacer giros de dinero, llamó a su familiar y constató que se trataba de un engaño. Después volvieron y me llamaron al otro día. Que a ellos lo tenían detenido, entonces yo llamé a Jaimito y Jaimito, no. Jaimito estaba por acá. Si usted recibe este tipo de llamadas, cuelgue y confirme con sus familiares. Recuerde, la clave está en denunciar a tiempo. Llame a la línea 122 de la fiscalía. 147 del GAULA Militar. 165 de la Policía Nacional. O reporte su caso en... Muy bien, hay que evitar que usted le den cara a Echeverry. Que usted caiga como ha caído muchas veces, muchas personas. Han caído 551 personas, ¿cómo le parece? Bueno, Hugo Gelbes, está en la sintonía. Hugo, no se cansa de escribir que siempre algún día lo saludaré, mi hermano. Saludo, motero, para usted que nos está viendo y que es juicioso no le compartirá impacto. Lo mismo que saludamos a Inés Fuentes Merchan. El programa Me cambié de vivienda y contraté Telebucaramanga y no lo encuentro. Perdió el año porque Telebucaramanga ni se afilia en la televisión porque aquí no pueden ver impacto. Pablo Coronel, también pensionado de Copetrol. El Huicho, que está en la sintonía. Milena Naranco, que también está en la sintonía. Y que se le perdieron los documentos de la MotoCB 150, que hay buena gratificación. Leonardo Orozco. José Sánchez Rivera, socorro Prada desde Villarrosa. Y todos los que nos están sintonizando a esta hora, les presentamos el saludo, motero, a todos ellos. Vamos con noticias. Esto tiene que ver cómo en Barbosa, Santander, cómo fue la captura, Coronel Jaime Alberto Escobar. Pero escuchemos a Coronel, y miremos las imágenes de este sujeto que fue capturado por la policía, a quien había llamado, el sujeto había llamado al papá, aquí cuando la policía tenga, lo bota al piso, lo reduce, después de que recibió la plata del señor a quien le había extorsionado, diciéndole que iba a revelar fotos íntimas de su hija. Escuchemos lo que dice Coronel Jaime Alberto Escobar. En este caso, tenemos una afectación especial en materia de extorsión. Un sujeto haciendo exigencias económicas, pero hay una situación especial en este ejercicio. Y es que el sujeto estaba pidiendo dinero, no a la víctima, sino al padre de la víctima. Este sujeto le estaba diciendo al padre de la víctima, yo tengo unas fotos íntimas, yo tengo unos videos íntimos de su hija. Si usted no me paga, yo las voy a difundir. Y son bastante fuertes. Con esta amenaza, le estaba haciendo exigencias económicas bastante altas. Hace parte del proceso judicial el esclarecimiento de esas partes. Y estamos en ese momento especial donde la fiscalía ya legalizó la captura, pero la imputación de los cargos está en desarrollo actualmente. Y ahí se establecen las cantidades porque fueron varias las exigencias que tuvo, se hace el conglomerado total y así se procesa. En ese aspecto estamos hablando de que este sujeto lo ha hecho con varias personas. Lo más importante fue la denuncia, pero también que el papá habló con su hija y evidenció que realmente el sujeto estaba, era lo que se dice vulgarmente, cañando. Le estaba metiendo mentiras, no le estaba diciendo la verdad. Le estaba diciendo que tenía videos, que tenía información de la hija y no era real. Desafortunadamente, en primera instancia, el padre se asustó, pero después reaccionó. Consultó con un funcionario de la Policía Nacional, quien lo orientó adecuadamente. Se le dio la inmediatez, como se hace en todos los casos de extorsión y en los mismos casos de secuestro, donde inmediatamente se reacciona, se despliega toda la capacidad operativa de nuestro... Chipi Chape, la casa del motociclista, cambia tu casco viejo, no esperes más. Sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Aprobamos su crédito en 15 minutos. Carrera 18, número 46218. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAP te fía. Habla conmigo ahora, en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditex, revisión técnico-mecánica confiable. Muy bien, no se le olvide que Lucía es la que le fía. Diga que va a dar parte de Impacto, llame. Si usted no puede, no tiene toda la plata, pues llame a Lucía, porque Lucía es la que le fía. Ya vea este número de celular que le aparece en pantalla, 318-353-9966. Si usted no quiere ir hasta allá, hasta Reditex, en la... ¿cómo se llama? En la vía de Chimitá-Girón, pues vaya a la calle 61, subiendo una cuadra antes de llegar a Cajazán, ahí está Reditex. También se da la foto para que usted haga la revisión técnico-mecánica y compre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito fiado. Mejor dicho, se lo dan al crédito. Vamos con noticias, pero primero vamos a mostrarles qué comimos delicioso en la cazuela de Roger. En la cazuela de Roger, todos los días hay cazuelas de 9 mil pesos en la cazuela de Roger. ¿Qué más hay con patacón, con todo en la cazuela de Roger? No las imágenes que habíamos pasado la semana anterior, Margarita. No esas. Esa abuela que comió el director de tránsito, una curvina con delicioso mariscos, curvina la marinera, se come en la cazuela de Roger. Más adelante pasamos la otra imagen, entonces, Margarita, no se preocupe. Vamos con más noticias. Vamos con más barranquilla. Un delincuente estaba huyendo de la policía. La policía lo fue a capturar y de una vez se metió a un barrio donde vive él. Y los policías son seres humanos que también reciben piedras y las piedras lo quieren. Pero estos ñeros empezaron a tirarle piedra a los policías y los policías tuvieron que responder a balazos. Escuchemos el primero, el video, y cómo una persona, uno de esos ñeros resultó muerto y otro resultó herido, bien por la policía, que hizo uso de sus armas. Uno de los ñeritos cayó y ese fue el que murió después. ¿Por qué? Porque agarraron la piedra a los policías y la gente del barrio protegiendo a los marihuaneros, bien por la policía, pero muy malo y que había noticias caracol. Nosotros dicen que noticias caracol sacando al padre de familia como si el muerto y como si los heridos fueran angelitos, viendo que los mismos padres de familia y los mismos ñeros del barrio agarraron la piedra a la policía. Pero o sea que para caracol los delincuentes son, mejor dicho, unas bellezas y los policías son delincuentes entonces. ¿Qué tal eso? ¿Qué mal? ¿Cómo estamos al revés? Por eso es que nadie respeta a la policía o que son muy poquitos los que respetan a la policía y quieren que después de que resulten muertos o heridos o con las piernas partidas, pues que no les haga nada bien por esos policías que respondieron como deben ser y que hicieron uso de las armas tal y como se los concedo, los faculta la ley. Hola que tal amigos de Bucaramanga, los saludo de Just Adrián Romero para invitarlos al concierto que estaremos llevando a cabo el viernes 21 de septiembre una noche que no te quieres perder. Te esperamos. Bucaramanga 21 de septiembre, velódromo Alfonso Flores Ortiz Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Seguimos en Noticias de la Quien Impacto Muchas gracias No se les olvide que Usted puede ir a tanquear gasolina en la estación de servicio de la calle 45 con Carrera 17 Para que usted haga el tanqueo Haga como yo diga que va de parte de Impacto Hoy voy a ir a tanquear allá en Servicentro La Unión Calle 45, Carrera 17 Muy bien Margarita que está trucha ahí en la jugada Veamos ahora como en Bucaramanga es vergonzoso que estos dos santandereanos Dizque hombres, dizque varones Dizque los parió una mujer Pero parece que no lo hubiera parido una mujer y que la mamá de ellos no fuera una mujer Porque vea, esta mujer con un bebé les pidió el favor de que le dieran el puesto Y escúchemos, vea, no se lo dio No, dizque no se lo dio Y el otro sí que se, y más rápido Si son locos, el de camisa azul Dizque varones, dizque machos, dizque señores Y aquí en Santander dizque son muy arrechos Pero arrechos para ser cobardes Y no ser condolidos con la gente En cambio este muchacho de azul Vea, si se paró y le dio el puesto a la señora Bien y felicitaciones Y muy mal Por esos otros dos Que parece que no fueran hijos de una mujer Sino hijos de quien sabe que otro animal Seguimos con noticias Vamos de una vez Veamos como en Cúcuta Fue capturado en un delincuente Que amenazaba a los presidentes De junta de elección comunal A los líderes sociales Ahorita la colocan desde el comienzo Pero este sujeto Quería vender droga Había matado a varias personas Tenía muchos asesinatos encima Por eso lo capturó la policía Y si usted sabe, amigos de Cúcuta A quienes más asesinó O quienes más han sido víctimas De desplazamiento y de amenaza De este sujeto Para que vayan a la policía Porque lo están judicializando Uniformados del grupo Cobra De la policía metropolitana Dieron con la captura De alias El Duende Quien es requerido Por el juzgado penal municipal Con función de control De garantías número 5 De Cúcuta Por el delito de homicidio Desde el 13 de mayo del 2018 Se pudo establecer Que alias El Duende Tendría azotados Con amenazas de muerte A líderes comunales Del barrio La Comuna 9 De la ciudad Con el fin de limitar Las funciones sociales Que estos habitantes De estos sectores Además era señalado De ser partícipe Del doble homicidio De dos ciudadanos Con arma de fuego Hecho ocurrido El pasado 5 de junio En el barrio Cumbres Del municipio De Los Patios La captura De José Luis Berbecío Bayos Alias El Duende De 25 años Se logró En el barrio Palmeras Parte Alta De la ciudad De La Juana Talaya Según las autoridades Alias El Duende Habría cometido Más homicidios Desapariciones forzadas Hurto Y microtráfico En la ciudad Y en varias oportunidades Había evadido El control De las autoridades Al escaparse Sin ser detectado Este bandido También tenía Atemorizado A unos líderes Comunales Del municipio De Los Patios Ustedes observaron El mes anterior Por los diferentes Medios de comunicación De donde se ufanaba De su actividad Criminal y delincuencial En este caso Gracias a la comunidad Que informó Oportunamente Al grupo Cobra Donde se realizó La captura De este delincuente Asimismo Indica la metropolitana Que alias El Duende Pertenecería A una banda Dedicada A la comisión De hurtos Y extorsiones En el barrio Pizarreal Del municipio De Los Patios Muy bien Por la policía Que hizo la captura De ese delincuente Vamos con noticias Estos cuatro sujetos Al parecer Eran venezolanos Y estaban atracando A un par de abuelitos Por la avenida González Valencia En la noche Cuando los policía La policía No los mismos taxistas Vea Los capturaron Bien por los taxistas Los sentaron Así como debe ser No se dejen Dejar poner de pie Y antes Boca abajo Escuchemos ¿Qué va a pasar a nadie? Robando Marica Robando Dos abuelitos Allí Yo llegué Pero No me vine Para acá rápido ¿Qué le pudieron haber quitado? Eso lo acabaron Ahí está Como se ven Los sujetos No Busquemos Con el cursor Déjelo Con el cursor No Eso Ahí se ve Más clarita La cara De estos Delincuentes Que Según dicen Eran venezolanos No se sabe No los podemos acusar No podemos formalizar Porque la policía No nos dio Ninguna información Pero estos sujetos Estaban atracando Una pareja De abuelitos Cuando Un taxista Se dio cuenta Inmediatamente Llamó a otros taxistas Y bien Pero ¿Dónde están Los motociclistas? Especialmente Los mototaxistas Cuando atracan En el centro Se quedan Es callado Y a veces Algunos le cubren La huida A los delincuentes Porque hay algunos De ellos Que también son delincuentes Muy mal Muy mal Voy a mandar Decorar la moto Mañana El miércoles Entra la moto Allá A embellecimiento En la avenida La Rosita 2485 Style 923 Style 923 Style 923 Donde el Chiqui Ferrer Javier El Chiqui Ferrer Para que le decoren La moto El carro El casco Lo que usted quiera La habitación O un negocio En Style 923 Le hacen el diseño Perfecto Seguimos con noticias Veamos ahora Como en Ibagué En moto Yo creo que Mangarita Alcánceme A ampliar Mejor Dele Sum Porque se ve Muy lejos Cierto Dele Sum A donde se ve Que están abriendo El carro Y que están robando Pero en Ibagué Un par de delincuentes En moto Ya dicen Que han abierto Muchos carros En la zona céntrica En la zona Del estadio Murillo Toro Y en otros sectores De la capital musical De Colombia Este par de delincuentes Ahí se ve Como están El uno Está abriendo el carro Sale Corriendo con el bolso Que se robó Del carro Que abrió Y el delincuente Está trucha esperando Y escuchemos Lo que dice Que grabó De todas maneras Los alcanzó a grabar Y los boleteó Seguimos en impacto No se les olvide Que Salsa La salsa Usted quiere aprender A bailar salsa Pero no brincar Como un chulo Y escuela De esas de salsa Que están bailando Y la música Para y ellos Siguen bailando Y ni se dan cuenta No Con un experto En salsa Bailemos salsa Ejercita de goza Disfruta las mejores Clases de salsa Con el Torfayo Caicedo En caleño En caleño En donde En Calizón Para que le salga Para que le salga Más barato Llámelo 315-836-5738 Seguimos con noticias Vamos a continuación Con esta noticia Pero voy a saludar A Joan García Freddy Páez Que nos está sintonizando A todos los amigos Que nos ven A través de Facebook Que le están dando Compartir Gracias a todos ellos Aquí los tengo Luis Carlos Ocampo Bermúdez Al Germino Torres Miguel Pelayo Laura Campos Leonardo Orozco Elsa Gil Carlos Díaz Caner Caner Castro García Socorro Prada José Sánchez Rivera Igualmente saludamos A Héctor Delgado Jaime González Ibáñez Móvil Rueda Un saludo para todos Los del Bucarabanga Dice bien También para Gabriel Galvis Duarte Desde el Alfonso López Edison Chichilla Quintero Sandra Méndez Y Andrés Varela Que están en la sintonía Y que le dan Compartir el impacto Noticias de una vez Margarita Vamos con esta noticia Como en Florida Blanca Los motociclistas Son los principales Infractores que no tienen Paciencia Y usan el carril Exclusivo de Metrolínea Según la nota periodística Que grabó El periodista Milton Velosa De Guardia Liberal Vea Hay todos 4, 6, 8, 10 motos En menos de un minuto En menos de un minuto Están pasando Alrededor de 100 motos De 20 taxis De 10 particulares Y de 2 carros De servicio público Vea Camionetas de acta Gama Gente que no respeta Señor director de tránsito De Florida Blanca Doctor Miguel Ángel Moreno Que peligro Vea Estos sujetos Se salen y vienen Los buses de Metrolínea Vea Particulares al piso Hay que ponerle Tatequieto O respetan O a todos Nos metemos Por el carril De Metrolínea O sancionan A los que no tienen Paciencia E invaden Las vías exclusivas Bien por el periodista Milton Velosa De Vanguardia Liberal Las pizzas más completas De la ciudad Están en Pizzería Álvarez Prueba ya nuestra pizza De camarones Mexicana Y ranchera Calle 33 Número 3535 Bucaramanga Domicilios Al 316 495 7686 Taxi Autos Y per centro Comercializamos cualquier clase De vehículo Público Particular Todas las marcas Con financiación directa Más de 38 años De experiencia Nos caracteriza Por la seguridad Confianza Y amistad Que mantenemos Con nuestra cartera De clientes Visítenos Carrera 27 Número 4860 Hola que tal Amigos de Bucaramanga Los saludo De Just Adrián Romero Para invitarlos Al concierto Que estaremos llevando A cabo El viernes 21 de septiembre Una noche Que no te quieres perder Te esperamos Bucaramanga 21 de septiembre Velódromo Alfonso Flores Ortiz Vamos con más noticias Saludos a esta hora Para más televidentes Y veamos como En Barranca Bermeja La policía capturó A uno de los fleteros Más buscados En el departamento De Santander Que robaba en Bucaramanga Pero vivió en Barranca Bermeja Y gracias al trabajo De la policía El Magdalena Medio Lograron capturar A este delincuente Alias Chagui Quien en los próximos días Será presentado Un juez de control De garantías Y las víctimas Las personas Que hayan sido víctimas Margarita Tenemos unas fotografías Por allí Bueno lo que diga El coronel Almelberto Escobar ¿Cómo fue la captura De este sujeto Alias Chagui Que va a salir mañana En todos los periódicos Y en todas las emisoras Y en otros noticieros Pero este sujeto Es fletero Que robó a varias personas A varios clientes bancarios En Bucaramanga Este es una labor De reconocimiento Para el departamento De policía Magdalena Medio Quienes se han aliado Con tres municipios Que cubren Y al que le brindan Seguridad A esta gran estrategia Encaminada A capturar A 20 personas 20 delincuentes Que han afectado La seguridad De nuestro departamento De Santander 87 municipios Que han sido víctimas De estos 20 delincuentes Y gracias A este cartel Afortunadamente La comunidad Ha visto Los ha reconocido Los ha identificado Y los ha señalado En este caso particular Estamos hablando De un peligroso delincuente Alguien Chagui Que afecta La jurisdicción Aquí del área metropolitana Y que gracias A ese trabajo De identificación Fue señalado En el departamento De policía Magdalena Medio Lográndose la captura Al mismo En el municipio De Barranca Capturado Y a buen recaudo Muchas gracias A la comunidad Muchas gracias Al buen trabajo Del departamento De policía Magdalena Medio Y seguimos En esta tarea Día a día Vamos completando Cada uno De estos delincuentes Y de ahí en adelante Todos los demás Seguimos haciendo el trabajo Vamos a Cambia tu casco viejo No esperes más En Santanderiana de Casco Somos fabricantes E importadores directos Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Aprobamos tu crédito En 15 minutos Calle 50 Número 1834 Credo Oriente Carrera 17B Diagonal a pasaje Escopetran Pues este sancoche trifásico Medio sancoche trifásico Por 14 mil pesos Sancoche trifásico Normal vale 9 mil pesos Y este otro Sancocho submarino Que vale 30 mil Pero comen 4 personas Porque esa vaina Es demasiado grande Es una bandeja De barro gigante Es como una olleta Donde usted puede comer Delicioso Sancocho trifásico Y sancocho submarino En la casuela de Roger Salgado para Miguel Ángel Campos También para Celino Parada Que nos está sintonizando Gracias Y que está compartiendo Como siempre Impacto Gracias también A Héctor Delgado A David Delgado Forero Delgado Franco Que está en la sintonía A Franco Abogados Gracias David Muy amable Igual a Freddy Páez Y todas las personas Que nos están sintonizando En diferentes ciudades De Colombia A Toño Arcálgen En la ciudad de Cali En Cúcuta Vamos con esta noticia ¿Qué fue lo que pasó En Cúcuta? Miremos Este venezolano Le dieron confianza Resulta que la señora Le dio trabajo Se condolió Porque aparentemente Era un buen muchacho Era trabajador No tenía vicios Pero Escuchemos Se robó cadenas Se robó joyas Y cuando ya estaba A punto de pasar el puente Hacia el otro lado Si a Venezuela Lo capturaron ¿A dónde está La otra cadena? Falta una cadena ¿Dónde está? Falta una cadena Falta la cadena La niña Entréguenlos Entréguenlos ¿A dónde la vendió? Y falta el nombre mío Entréguenlos Sin problema Evita ese problema Es que aquí le va peor Evita ese que le va peor Ya está capturado ¿A dónde la vendió? Allá la vendió ¿A dónde la vendió? ¿Están de todos los bolsillos? Esa la vía 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 Guarda todo eso ¿A dónde están? Túbete todo eso ahí ¿A dónde puso? ¿A dónde vienen los ojos? El resto de las cosas Entréguenme el nombre La niña La niña y la cadena Entréguenme el resto de las cosas Evita ese mal problema Qué mal Y ojalá les den duro Y no solamente los cogieran Sino que los Dejaran que los ciudadanos colombianos Y los mismos venezolanos Que huyen de la guerra Que huyen de la violencia Que huyen del hambre Y que por culpa de estos sujetos La gente ya sigue desconfiando No les da trabajo No los deja No les da comida Porque de verdad Hay muchos que han llegado a delinquir Muchos que han llegado a robar Y cuando llegan a robar Pues qué Pues hay que darle lo suyo Como a todo cualquier delincuente Pero muy mal Porque estos sujetos Deberían ser Cascados por los propios venezolanos Para que aprendan a ser delincuentes Y no sigan haciéndole daño Haciendo quedar mal A los venezolanos Que vienen a buscar Un mejor futuro En nuestro país Bueno señoras y señores Margarita Sánchez Estuvo en el control Máster de emisión Con la producción general Y la transmisión por redes De nuestro querido amigo Álvaro Quique Delgado Galvis No olvide Por favor Así usted no haya visto Por Facebook Perdón Por UNE Por Claro O por los sistemas De televisión comunitaria Hacer como hace Quique Y Margarita Buscar la página esta Que se llama Impacto el defensor de los motociclistas Donde está el logo ese grande Ahí Enseguida Usted le da me gusta A la página Sigue subiendo Va al video Como hace Quique en ese momento Va al video Y en el video Usted le da play Y una vez le da play Le da compartir A la izquierda De su celular En la parte de abajo De la izquierda Le dice compartir En grupos Y entonces usted va A todos los grupos Va a la derecha Y comparte Impacto el defensor De los motociclistas Daniel Felipe Alvarado Velásquez Estuvo en las redes sociales Con la dirección De José Velásquez Pereira Les deseamos Feliz noche Muchas bendiciones Saludo motero Termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Gracias por ver el video